Hola, bueno el tip de emprendimiento de hoy y también el personal, ya sabes que aquí hago tips de emprendimiento y en la otra cuenta, en Ligar en Internet o en la otra lista si estás en Youtube, en Ligar en Internet hablo sobre tips personales, pero hoy voy a hacer un tip de emprendimiento y personal en uno que va sobre agradecer. El agradecimiento, esto que muchas veces lo tenemos como una cosa que sí, 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 vale, yo agradezco, yo estoy muy agradecida a todo en mi vida, pero no nos paramos hace que muchas veces pongamos el foco en las cosas positivas y no en las negativas. Nos han enseñado desde pequeños a ver qué nos faltan en vez de qué tenemos. Así que un día como hoy, el cuarto jueves de noviembre, se celebra en Estados Unidos Acción de Gracias que es el equivalente a Nochebuena para nosotros aquí en España. Yo soy muy fan de todas las celebraciones y tradiciones, sean de donde sean, que al final nos hacen conectar con nosotros mismos. A pesar de no ser religiosa, celebro la Nochebuena porque es un momento de reunirse en la familia, es una tradición cristiana que aunque yo no practique esa religión, creo que es positiva para mi familia, para mi bienestar y para soñar, ya que luego viene Papa Noel o vienen los reyes y demás. Entonces hay un montón de cosas en nuestra historia y en nuestra tradición que nos hace conectar. Así como las celebraciones, bodas, bautizos, comuniones, todo tiene un sentido para al final reunirse la familia y somos de donde venimos. Así que hoy te animo a que cojas un papel, una servilleta, lo que sea y apuntes 10 cosas por las que estás agradecida o agradecido. Puede ser la salud, por la familia que tengo, por el viaje que voy a hacer la semana que viene, porque ayer pues me levanté con un montón de energía, porque no me duele no sé qué, porque no sé, tenemos encima en este mundo tantas cosas que agradecer que cuando tenemos ese listado y encima se lo dejas en tu mesita de noche y cada día lo vas viendo, te das cuenta que tienes muchísimo que agradecer y no tantas cosas malas. Yo siempre digo que las cosas malas hay que ocuparse, pero no preocuparse. Así que aquí te dejo una tarea que es que escribas sea el día que sea, sea otoño, primavera, verano o invierno, que escribas tu lista de agradecimientos y que la lleves en tu cartera, en tu bolsillo, en tu chaqueta, en tu abrigo, en tu bolso y que cuando el día se te ponga un poco gris, que no quiere decir que esté gris, sino que de repente empiezan pensamientos de me falta, no soy suficiente, me estoy comparando con otra persona, que de repente reconectes contigo y que leas tantas y tantas cosas que tienes que agradecer. Puedes empezar por 10, pero seguramente si vas añadiendo cosas que te van pasando, esa sonrisa de esa persona en el autobús que te ha cedido el paso o esa manzana deliciosa que te has comido o esa tortilla de patata que te ha dejado tu padre o tu madre hecha. Bueno, tenemos un montón de cosas que agradecer y poniendo el foco en lo positivo, de repente lo negativo y esta parte gris se hace mucho más leve y como somos lo que pensamos, es muy importante que hagas este ejercicio. Bueno, un abrazo enorme, espero que te haya servido y que te animes a hacer este ejercicio. Ya sabes, pon like si te ha gustado o pon aquí un comentario de si lo vas a hacer o no. Bueno, mucho, mucho amor y la vida está para emprender, para conectar y para querer.